Gracias a Dios no hemos observado un repunte en el número de casos, se mantiene esa positividad. La mayoría de municipios vemos que están en servo, algunos de ellos, y una positividad bastante baja. Esto es una buena noticia para la población. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Recordemos que tenemos en otros países, en países europeos, nuevas variantes que son altamente infecciosas, aunque tal vez no producen enfermedad muy grave, pero sí son altamente infecciosas. Y recordando que en este país aún hay personas sin vacuna y que otras personas ya sus esquemas vacunales fueron hace meses atrás y no se pusieron ningún refuerzo, entonces esto puede poner en riesgo a las personas. Por lo tanto, hay que continuar con las medidas. Vemos que estos países que están teniendo en estos momentos un aumento en su número de casos, es porque ya habían quitado las restricciones del uso de la mascarilla. Entonces, nosotros no podemos en estos momentos darnos ese lujo, ¿verdad? Porque, como les decía, aún hay personas susceptibles. Bueno, somos todos los susceptibles, pero hay personas sin vacuna y eso es muy peligroso. ¿Doctora, cero muertos? ¿Hay 10 que no han muerto? Sí, por supuesto. Vemos un descenso muy significativo y que ojalá lo podamos mantener. Ahorita el reto es mantener el número de casos y si es posible negativizar. Pero siempre que tengamos algunos casos por ahí esporádicos o un caso positivo, siempre estará el riesgo de que se infecten otras personas. ¿Y en cuanto a la vacunación en menores, doctora, cómo debe avanzar la misma, tomando en cuenta que hay una semipresencialidad? Bueno, yo creo que es necesario que todos los niños, ¿verdad?, escolares, puedan recibir esa vacuna. Motivamos a la población para que pueda acudir a vacunarse. Estamos ya también en la campaña de vacunación, ¿verdad?, en vísperas de la gran campaña de vacunación y yo creo que ese tema de COVID también va a ser incluido, ¿verdad?, en esta campaña y los padres de familia deben aprovechar. Ya vimos, ¿verdad?, el efecto positivo que tuvo la vacuna en este país. Entonces, yo creo que es de sabios el continuar, ¿verdad?, con la campaña de vacunación contra COVID y contra otras enfermedades, pero específicamente contra COVID porque vimos que sí, fue muy efectiva, ¿verdad?, en bajar el número de casos, por lo tanto no debemos poner a nuestros niños, ¿verdad?, más bien debemos cuidarlos, ¿verdad?, son el futuro de este país, entonces hay que cuidar a los menores.